Bienvenidos a El Podcast Sin Nombre. La verdad es que la saqué de la basura, pero traía un paquetito de Amazon, digo una estampita de Amazon, entonces nos la mandaron. Guiño, guiño. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás el día de hoy? Ando muy acalorado ahorita. ¿Los dos traemos pants? También ese güey trae pants. Son nuevos, muérelos. Pruébalos. Este, ahorita se vende un set, mi carnal, aquí. Una hora y media, ¿no? Sí, güey, qué pedo, yo no lo sentí. No, es que no sientes, güey. Fíjate que el otro día me estaban diciendo eso de que no sé cómo, o sea, cómo estábamos parado tanto tiempo, güey. Y luego ves que estamos acá que saltando y que puchojenso y la chingada, güey. Y gritando también. Y, o sea... ¿Cómo sí? Buenas tardes. Sí, qué vale, medio metro. Güey, se lo puse, güey. ¿Sí? Sí, se lo puse, güey. O sea, no, tal vez. Se está grabando, güey. Ah, sí, sí, se está grabando ahí, güey. Es que ya nos cambiaron. Hemos nuevo formato. Nuevo formato, así nueve, nuevecillos. Sí, güey. De hecho, si se pueden ver, es otro lente. Compramos otro lente. Otra cámara, ¿no? Otra cámara. Porque el barro... Claro. O sea, si pudieran ver la cámara, está enorme. De hecho, no cabe aquí en el estudio. Por eso tuvimos que hacernos más adelante. De hecho, esto ya lo van a poder ver siempre en 3D. Mira. Ay, güey. Ay, güey. Está cabrón, güey. Está cabrón. Lo de mezclar. Sí, güey. Como que... Es que no sé si a ti te pasa que siempre quieres que salga bien mamón. Sí, claro. Que se escuche así poca su madre, güey. Pero siempre terminas de tocar y sientes que acabas de empezar, güey. Ajá, güey. Es como, güey, no puse nada. O luego... ¿Sabes qué? Por ejemplo, me pasó cuando toqué en EDC, güey. Justamente cuando estaba así como que... Cuando yo ya estaba ya bien pinche prendidote, güey. Ya se me había acabado mi hora, güey. Y dije, ¿qué pedo? Me faltó poner acá. ¿Y te pasaste? No, no, no. No me pasó. Se estuvo el tiempo, pero... Sí dije, verga, güey. Y es que era como media hora, ¿no? Nada más. No, sí era la hora completa, güey. Ajá. Por eso se me fue. Como que de volada, güey. Y es que como que... Mi estrategia era como que juntar gente, güey. Y luego ya que hubiera un chingo de gente, ya saltar acá las puercotas, güey. Pero pues ya se juntó la gente casi al final. No mamás. Ni pedo. Ni pedo, ni pedo. Me imagino que más en EDC como que tienes el nervio de... Aparte traías el logo de la escuela. Sí, güey. O sea, la responsabilidad. Sí, me acababan de operar el pene. No, estaba cabrón, estaba cabrón. Se lo pusieron. Sí, me lo pusieron. Porque no tenía. Me pusieron uno nuevo porque si no saben, yo soy mujer. ¿Qué? O sea, ¿creen que estas boobies son acá de gordo? No. No te las quitaste, ¿no? No. O sea, yo antes era mujer. Me llamaba Alexa, así como la dama. Cuando... De hecho, cuando te drogaste en el autobús, de repente despertaste hombre, ¿no? Ajá, sí. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ya me siento hambre. Ya quiero ver... Ya quiero ver nalgas. No, güey. Sí, yo soy mujer, ¿eh? Pues sí, no sabían. Así como... Oye, ¿qué crees que estaba viendo, güey? Que un güey... Digo, Félix, que era perro. Sí, güey. Pues sí, es que así pasa, güey. Antes eras perro. Una planta. Lo que te estás comiendo... Esa manzana. Igual, antes era una persona, güey. ¿Quién sabe? Uno no sabe en esta vida. Este güey está bien loco. ¿No? Pero bueno, hoy les voy a contar una historia que es otro... Como el... Hace dos capítulos, ¿no? Creo que fue eso. Que conté una historia de una amiga. Sí, hace dos o tres. Hace dos o tres. No tengo bien la cuenta. Porque esto lo grabamos ya... O sea, esto que va saliendo, puta, lo grabamos hace como... O sea, cuando ustedes lo ven, ya pasaron como cuatro meses. Sí. De hecho, apenas... Es nuestro primer día juntos. De hecho, este que están viendo ya... Nosotros ya vamos grabando como la cuarta temporada. A la vez. No mames. Así como los Avengers, ya... O sea, esos güeyes ya van a salir... Ya saben qué va a salir en las... Para ese entonces ya tenemos cien mil seguidores. Ya, ya, ya. Uh, ya estamos... O sea, pero... O sea, pero... Oye, ¿por qué es esa cosita, güey? La naranja. ¿Cuál? Oye... No sé, bro. ¿Quieres explicarlo? No, güey. ¿Alguien deja de grabar? Eso sí. Es que estamos... Ahora tenemos una producción bien mamón. Sí, ya. Ahorita ya tenemos acá un telefrontal bien mamón. Ajá, un telefrontal para vernos. ¿Les enseñamos? No. Es que bien cola, güey. A huevo, a huevo. Porque sale un mundo, se rifó y nos dejó aquí todo... Todo chulo. Sí, de hecho, sí, nos dejó aquí todo bien montado y... Nos dijo, no, yo te presto a mis editores de video y... Mamona la cosa. Ahorita su Bugatti está allá abajo, ¿no? Sí, su Bugatti. No, tiene un Rolls. Ah, su Rolls Royce, ¿no? Sí. Está culero, ¿no? Es como un naquito. Yo prefiero un buen Zuru, ¿no? Una buena micro. Una buena... Una buena ruta, así, pimpeada, con un pinche cajón. Con un Jesús enfrente, güey, al lado del espejo. Un pinche cajón, así que retumbe. Y las telas estas de abuelita que ponen. Sí, güey. Y que también las ponen como de cuartina. Ay, güey. Fíjate que un día, este... Ahí estaba yo por chalco, güey. Y me tocó una combi. Fui a dejar unos papeles a un corporativo. Y me tocó una combi que llevaba alfombra, güey. No mames. O sea, en todo donde se sientan. Alfombra, güey. No mames. Eso sí es barro, güey. Ay, puto. Este güey sí trae el caché, güey. Sí. En ese entonces no me llevé mi celular porque voy a chalco. Está el culero. Ah, ¿y el del señor? Le pega el... Hace un buen episodio, ¿te acuerdas que...? Ah, ¿el del microbus? Sí, güey, sí lo puse. Ahí está, ahí está. Ahí lo pueden ver. También puse el gallinazo, güey. Ah, el gallinazo. Lo puse, papi. Aquí estamos con todo. No mames. Este... Y llevaba alfombra, cabrón. Qué pedo, güey. No estaba teniendo noticias. Finche fancy, ¿no? Sí, hasta me quité mis zapatos. Pero se dejas de ahí cuando entras, ¿no? Cuando entras, sí. Se las hace al chófer, güey. Traen otro, ¿no? Traen otro, güey, que los guardan en el motor. Oye, pero ¿no estaba viendo el puerco? Pues no se veía sucio, güey. O sea, no por... La alfombra, de hecho, era como de ese. Ah, ya. Como que... Como, o sea, un color opaco. Ajá. Sí, de hecho, era como grisecilla. O igual era blanca y se volvió grisecilla. Es que, o sea, no lo digo por mamón, pero... Pues mucha gente pasa, güey. Y la neta, no tenemos las patas limpias. Pero, pues, ¿quién sabe? Aquí te lo zapan, ¿no? Sí, no, deja de eso, güey. O sea, en la combi, este... Cada, cada, este... A cada parada grande que hacíamos... Grande. Se subía un señor así de traje. Bonito, güey. Un Hugo Boss así, chingón mamón, güey. Y decía, ¿alguien quiere pasar su pasaje, por favor? Y también hacían paradas de baño, ¿no? Ajá. Vamos a cinco minutos al baño. Ajá. Y ajá, te cuenta que cuando subíamos te decían... Buenas tardes. Esta es la ruta dos, que va de chalco. Ya les dejamos su desayuno en cada asiento. Por favor. Por favor. Cada quien tome su asiento. Ya están numerados. Aquí está tu número, Josué. Pasa, por favor. Y les recordamos que niños de tres años pagan pasaje aún sentados en sus piernas. Qué culeros, ¿no? Sí, güey. ¿Has visto las pinches estas etiquetas que siempre ponen? O sea, siempre falta una puta estampa de... Me encanta una que decía este... No se duerma, el conductor es violador. A la verga. Pero aquí, siento que aquí en las D-Mix tienen las mejores, güey. Porque allá como que en Morelos de repente uno queda otro. Algunos les da culo. Un box bonny ahí. Ajá. O un perro de esos que están bien amputados y rompieron según el metal. O las pichas estampas esas que se mueran malazos, güey. Ajá. O sea, eso es lo que llegan a poner. Pero de texto, texto, no. Como que muy de repente algunos. Pero... Pero aquí sí, güey, ¿no? Sí, aquí sí. Incluso también me gusta una que dice este... Unidad, unidad rastreada vía así. ¿Ves qué dice? Vía satélite. Vía satélite. Y hay una que dice unidad rastreada... Por mi vieja. Por mi vieja. Sí, sí. Y dice... Ya huevo, güey. Soña, aquí es lo chingón, güey. La verdad es lo chingón que tenemos todo ese tipo de cosas aquí. En los méxicos, ¿no? En los mexicanos. Pero bueno, hablando de mexicanos... México mágico. Esa es una historia, igual, de un amigo que no puedo decir su nombre tampoco porque me dijo... Nada más no me quemes. Se llama Copo. ¿Copo? Copo. Se llama Copo. Órale, va. Copito. Oh, sí, 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 sí. Copito. Estaba Copito. Había una vez. Empieza los como Mr. X, ¿no? Cuando narra los cómics. Copito. Era una... Eran las seis de la tarde. A huevo. Iron Man estaba sin saber qué estaba pasando. ¿Y quién podrá salvar el día? Copito. Copito. Un ser. No, sí, este... Bueno, sí lo vamos a llamar Copito. Este, pues, hazte cuenta que... Copito es bien pinche fiestero, güey. Así, mamón, güey. Le mama el antro, güey. Pero mamón, güey, mamón, mamón, mamón. Este... De hecho, Copito es este... Se salió de la escuela, güey. Pero es que es medio mi rey. Pero es de esos mi reyes que... Sí les gusta chambear, güey. De que sí les gusta el bar, güey. Y sí gustan... Como que sí buscan la papa. Por lo mismo trabajo. Ajá, claro. Y de hecho, este, su jefe... Este... Una papa. El copote. El copón. Don copo. El don copo. Ah, güey, güey. El don copo. Le dijo, no, pues, ¿qué pedo? ¿Qué quieres ensuciar? Y el copito le dijo, ¿sabes qué? A mí, la lana que vas a ocupar en una escuela, dámela a mí y yo pongo un negocio. Y así hizo, güey. Y ahorita le está yendo bien. Tiene unos barcillos. Un huevo. Buena onda, buena onda el copito. Copo. De hecho, siempre me ando invitando, güey, de entrear, pero es que no soy de esos pinches lugares, güey, que donde huele a culo... Chingo de gente. Chingo de gente. Chingo de balazos. Chingo de culos, este... Chingo de chévez. Chingo de chévez. Y de desmadre. Y de desmadre, exacto. Este... Yo voy... Soy más como de ir a la iglesia. Como que me gusta más ese ambiente. No mames. Salir a correr por las tardes, parque de los venados. Lo que se yo viendo no hay pedo, sí. No hay pedo. Bien de afuera es gompa, papá. Yo sigo corriendo, güey. Están violando a una señora, yo sigo corriendo. No hay pedo. Te vas en el metro, ¿no? A recorrerlo todo. Exacto. Y este... ¿Ya se cuento aquí, Copito, güey? Un día... Me contó esa historia porque fue la única vez que yo le dije que sí iba a ir de antro con él, güey. Y yo no fui. Porque me quedé bien jetón. Entonces, Copito ya me marcó, no le había contestado, güey. Y él se fue con otros compas, ¿no? Se fue a un bar que está ahí por... A un antro, perdón. Que está ahí por zona rosa, güey. Tampoco puedo decir, ¿no? Él entró. Pero ya sabrán cuál es. ¿Ya se cuenta qué, Copito, güey? Para cuando ellos se reunieron, güey. Eran como la... O sea, se vieron ahí en el antro como eso de las once, güey. Porque ya anteriormente estaban en casa de Copito, ya. Ya sabes, copiando, güey. Copiando. Fíjate que eso me... Como que me conflictúa, güey. ¿Qué? ¿Cómo empezarla antes? Ajá, ¿por qué llegas pedo a un lugar, güey? No sé. Igual, es que hay de dos. Ajá. Yo digo. O les mama chupar. Pene. O la otra es este... Que quieren ahorrar. Y ya se medio... Ah, bueno. Se enfiestan y ya no gastan tanto ya en el antro. Men. ¿Quién sabe, la neta? Claro, quién sabe. Yo digo que le gusta tomar. Yo prefiero llegar ahí, echarme dos traguillos y a la verga. Porque luego... O sea... Y a la verga. Porque luego... O sea, no... ¿Cómo decirlo? Pues es que no... No sé ponerme hasta el culo, güey. Y prefiero estar sobrio, güey. Que no me claven pinches 25% de servicio en la cuenta, güey. Porque les ha pasado... Al copito, tiro por el viaje, güey. Un día le metieron casi... De la cuenta, güey. Fueron como 1.200. Y del servicio... Así decía. Propina 2.600. Y luego, o sea, ya el otro día me enseñó el ticket. Ya que estaba ya sobrio, güey. Y no lo... Ya no lo pudo recuperar. Pues fueron a hacer la de a pedo y así. Y este güey... Se supone que el gerente del antro este... Dijo que... Que no podía... No podía saber si no sabía quién la había atendido, güey. Y sin el ticket no dice quién la atendió. Entonces, pues ya. Incluso creo que hasta la regaló. O sea, le dijo... ¿Sabes qué? Puedes venir cuando quieras. Yo te regalo una botella y... Pinche vacacho de... Doscientos baros que en los altos las dan a mil, güey. No mames, hicieras. Eso también no entiendo, güey. La gente, o sea... No sé, güey. O sea, neta. ¿Por qué les gusta ese ambiente? O sea, entiendo que si vas a ligar... Bueno, está chido. Pero ese ambiente tú lo puedes generar en algún lugar. O sea, te buscas un... Rentas una casa. Si tienes el baro... Pues te rentas un lugar o una... Es que es eso, güey. Yo creo que... Sí, sí, renta. Música y chupa y... Puedes... Por ejemplo, te gastas mil pesos en una botella de las más baratas que hay en el mercado, güey. ¿Por qué no te compras esa botella en el Oxxo, güey? Y con todo ese baro, güey, pues como dices, puedes hacer... Este... O puedes rentar... Te contratan a ti como DJ. Claro, pueden contratar un DJ. Aquí pueden... Aquí sale mi número en pantalla. Si gustan, ¿no? Tengo sonidero. Pueden contratarme. Seré cagado, güey. Pero bueno, me colorezando a Copito. Ajá. Están diciendo... Ah, bueno. Ya, Copito... Pues ya se vieron ahí en el antro las once, güey. Estaba... Tocó, ¿ves, no, güey? En ese... ¿En el antro? En ese entrito. Ah, pues ese güey sí le va mal en el antro, ¿no? Sí, cierto. Entonces, este... Pues ya... Copito me platicó que estuvo bien ver, güey. Pues se puso hasta la madre, la chingada, güey. Y este... Y se conectó una chava, güey. La chava, este... Pues... Ya sabes, súper... Ricarda, güey. Este... Muy... Muy curveada y la chingada. Este... Fascinada con el Copito. El Copito con ella. Y el Copito, pues ya vive solo, ¿no? Entonces, se hace cuenta... Que... Copito. Pues ya ese güey entre la pedra y todo, pues que se la lleva a su cantó, güey. Y pues ya sabes, ¿no? A dormir. A rezar y a dormir. No, pues este... O sea, Copito ya estaba con ella y la chingada. Todavía dice que se... O sea... Se fue con ella... La morra. Una amiga de la morra. Y otro güey. Pero ese güey... O sea, cuando llegaron a la casa de Copito, sí se fue, güey. Se quedó con la morra esa y su amiga, güey. Este, pues ya cuatro días más, siguieron bebiendo más y la chingada. Y su amiga de la morra, este... Se fue a dormir, güey. Ya se cuenta, güey. Que me dice Copito que ya quedándose solos, pues ya sabes, ¿no? Pasaron acá la sesión de los besos, ¿no? En el cachete. La sesión de los besos con el cachete, ¿no? Este... Ya no hay sus madres, güey. ¿Eh? Ya no existe eso, ¿sí? ¿No? ¿Los toques en Facebook? No memes. ¿En serio? La edad. Los zumbidos, bueno. Un zumbido. Todavía siguen los zumbidos, ¿no, hijo? ¿No? Los infrarrojos. Todavía están en el infrarrojo. Los faxes, ¿no? Cabrón. Y este... Ya se cuenta que ya, pues, empezaron acá a besuquearse, güey. Copito dice que... Que esta chava era un poquillo tosca, ¿no? O sea, como que muy, muy así, muy salvajona la morra, ¿no? Y este... Entonces Copito, pues ya le dice, ¿sabes qué? Pues vámonos a mi cuarto. A rezar. A rezar, obviamente. Y pues ya, ¿no? Pues el Copito acá, pues entra acá y así. Dice que la amiga traía un vestido, güey. Entonces, pues ya dice que estaban acá así. Y casi que le agarró ahí las... ¿Cómo se les llaman? ¿Glúteos? Sí. Le tocó los glúteos. Lo que viene siendo la acción de tocar glúteos. Y ya, pues, hace cuenta que dice Copito que ella lo aventó en la cama, güey. Ajá. Y este... Y pues dice que se alzaba el vestido, güey. Se lo alzó. Y este... Y ella traía como unas mallas, güey. De esas como de... Pues casi que están así como... Como rayadas, güey. Ajá. ¿Pero que tienen como ellos? Ajá. Ah, ya. Ajá. Ya se cuentan que dice Copito... No, mames. Que va bajándose acá. Y sale algo. Ajá. 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 Sí, güey. Dice... No, mames. Copito me dice... Güey, yo estaba así. Y vi esa... O sea, yo así... Como que la empecé a ver desde arriba para abajo, güey. Y justamente abajo... Se quitó así todo, güey. Y salió esa madre. Ajá. La ardilla. Sí, la ardilla voladora, güey. Y dije... Güey, ¿qué pedo que hiciste, cabrón? Mames. Dije... Yo al principio me quedé así como de... Güey, ¿qué... O sea, ¿qué hago, güey? Para que todavía no lo entiendan... Pues la chava tenía pene, güey. Para los cristianos que nos vean por... Y ese güey dice... No mames. Es que no sé qué hacer, güey. O sea, como que se quedó en shock. Sí, sí, sí. Y dice... Güey, hasta la peda se me bajó, güey. Y ese güey se paró... Y dijo... Voy al baño. Y que se fue al baño... Y que mi chico pito... Valiéndole verga a todo, güey. Se quedó ahí a dormir en el baño, güey. No, broma. No mames. Así se quedó, güey. Dijo, la neta... Y la amiga, ¿qué pedo? O sea, estaba en su cuarto. Dicen que... Dicen que... Él se levantó... Como a las... Como a las ocho de la mañana, güey. Se asomó a ver qué pedo. Y ya no había nadie, güey. Sí. Afortunadamente, pues no se robaron nada. Y hasta dijo... No mames, ¿no? Que me hubieran robado toda la verga, güey. No mames, prefiero, güey. Porque sí, cuando yo me metí al baño, güey. Este... Me hice el pendejo que me había quedado dormido. Este... Y yo escuché que estaban toque y toque y toque... Queriendo abrir y queriendo abrir. Y pues me valía verga, ¿no? No abrí. Se durmió en el baño. Se durmió en el baño, güey. Para no ser... Pues... Ensartado. Por una... Es que, güey. Yo digo que en esos casos... Si no estás en... O sea, si no te gusta eso... Pues puedes... Mínimo decir, oye... Nada más puedes besarla, ¿no? Hubieras avisado, ¿no? No, no, no. Es que... Pues... Dice, compito, finalmente... Yo no dudo en lo que le digo, güey. Yo digo que en la perda... Alguien te debió de haber dicho, güey. Este chava es vato, güey. Pero dice, güey. Te lo juro que... 100% neta... Tú la veías y era mujer, güey. Y yo he visto... O sea, incluso... Por ejemplo, en muchos de los videos... Que subieron de la marcha gay... Que estuvo... Hace poco o así... Había... Había... Este... Chavas trans... Que decías, güey... En la perda... Te echas dos, tres traguitos... Y te la crees, güey. Porque neta... Se ven... Es que sí parecen mujeres, güey. Pues es su... Objetivo, güey. Entonces... Pero ese es el pedo. Entonces... O sea... Dije... Le dije, güey... ¿Qué hubieras dicho, Copito? Si... Si acá... Pues o sea... Que no... No te hubiera dicho... O sea, directo a... Que bien sartarte, güey. ¿Qué pedo? Finalmente ya... Estás ahí... En el acto. En el acto, cabrón. Y justo en la semana... Bueno, ayer... No sé si ayer o anteayer... Estaba viendo la mesa... Renona. Renona. Ajá. Estaban... Justo sacaron ese tema, güey. No mames. De qué hacían... Y dice un vato... O sea... Le estaban preguntando... Como a cada uno... ¿Qué harían, no? Ajá. En ese caso. Y ya un vato contesta... No, pues es que... Sí le diría como... Oye, pues me hubieras dicho antes, ¿no? O sea, la neta... Porque pues... No está chido... Porque... Estás engañando. Claro. Como quiera, alguien. Dice... Pero pues ya estando ahí... Pues una mamada, ¿no? Pero me la puede chupar... ¿No? ¿Cómo ves? ¿No? Sí, güey. No, y es que por ejemplo... Es lo que me dice Copito, güey... Que... Él tiene una amiga... Así igual trans... Y dice que le ha tocado, güey... Y es que... Que sí le dicen... O sea... ¿Sabes qué? No... No... Pues te la voy a acá clavar por... El nudo de globo... Pero... Nada más... O sea... No... O sea, no se cierran... No... O sea... Ellos sí... O así... Dice que hay mucha gente que sí aplica... Muchos hombres que sí aplican... De... De hoyo aunque sea de pollo, güey... Ah... Entonces... ¿Y de qué? Entonces, este... Dicen que... O sea... Por lo que... Para la tica Copito, güey... Pues hay muchas morras que... Que sí... O sea... Que luego nada más van a ver qué cazan... Y que a quién se... O casi que a quién se deja, güey... Pero... Pues sí está culero, güey... Como dice que se engañen, güey... Y... Pues tú sacas... Y dicen... Es que... O sea, entiendo que sea difícil también para... Para esas personas... Sí, para... Para esas personas... Pero... No sé... O sea... Yo siento que en general... Sí... Aunque no existiera eso de... Este... Querer cambiarte... El sexo... O lo que tú quieras cambiar... Porque hay muchos que no... No definen como sexo... Sí... Este... Pues al final de cuentas... Pues sí, no está chido, ¿no? Como de que... O sea, ¿sabes que ese güey seguramente está buscando a alguien... Heterosexual? Pues mínimo le comentas, ¿no? Igual y esta chava le dijo a Copito... Y Copito... ¡No hay pedo! ¡No hay pedo! Y es que me dijo... Güey, yo estaba en algo... Yo... Yo... Dice... Yo... Es más... Ni me acuerdo... Cómo nos... Cómo nos se fueron de ahí... A su casa... Bueno, entonces voy a retirar mi comentario... Porque seguramente... Tal vez sí le dijo... Yo lo que le digo... Güey, Copito... Te amiguraste... Te dijo... Oye, ¿qué onda mi amor? ¿Qué onda mi amor? Le dije... Copito... Es más... Te puedo asegurar que... ¿Y su amiga también era trans? No... No se acuerda ese güey... Dice que no está muy seguro... Pero... Pero dice que... Que yo... O sea, que... Él cree que era normal... Porque la chava sí está... Un poquillo llenilla... Y... Pues estaba... Se veía... O sea, la amiga... Ajá... Ah... No, porque... O sea, esta mujer... O sea, decía que estaba... O sea... Que incluso... Este... Estaba más chaparra, güey... O sea, que ella estaba chaparrita, güey... Ajá... Pues en Copito vive... Ni de lo que nosotros, güey... Entonces dice que le llegaba así... Entonces... Pues normalmente luego... Estas mujeres también... Pinches acá, güey... Están más grandes que tú, cabrón... No... La verdad no me ha tocado ver, pero... Y... Y... Dice que no... Está así... Dice que este güey estaba chaparrita... Este... No está... Hasta dijo... Te lo juro, güey... Que no estaba tan... O sea, se veía su figura, güey... De... De mujer, güey... Porque dicen... O sea... Y sí, güey... Hay unas chavas que... Que tú puedes ver de frente, güey... Y dices... Pues es mujer, güey... Y las ves de atrás, güey... Pinche espaldota acá de... De leñador, ¿no? ¡Qué culero! Entonces, pues ya... Eh... Después, pues a Copito... Lo estuvieron buscando... Como un mes... Es la... La chava, ¿no? ¿Neta? O sea, sí... ¿Pero por qué? ¿Por arreglar las cosas o por...? O no sabe... Dice que contestó a Copito... Ah, ya... Por miedo... ¡Ay, qué puto! Es lo que yo le dije, güey... Esto que te cuento... La verdad no tiene mucho, güey... Tiene como un año... Pero sí le dije, güey... ¿Pero para ellos? Tiene dos años... Pero para ellos tiene ya... ¡Uuuh! No sé, güey... Ya pasó así... Ya... Todavía estaba el Windows Vista, güey... ¡Hala! ¡Hala! A ver... Está ahí muy viejo, güey... Está muy viejo, cabrón... Apenas va a salir Minecraft, ¿no? Así... Así de cabrón está... No, pero pues sí... Y Copito dijo... No, güey... La entona la con la estera... Porque, pues, no... Y ya de ahí... Cuenta la leyenda... Que Copito ya no tomó en los bares... Ni en los antros... No mames... Ahora se nos dedica... En los antros, en los antros, güey... A hacer negocios... No, o sea... En el antro dicen... No, nada más me eché un trago o dos, güey... Y ya, güey... Obviamente en las pedas de las compas... Pues sí, hasta la madre, ¿no? Pero ya de ahí... Me da... Me da... Siento que fue una mamá de encerrarse en el baño... O sea, siento que es como... De las peores decisiones... El top 5 está como en 3... Es que yo le dije... Güey, estás bien pendejo... Pues hubieran salido... ¿Sabes qué? Pues no me gusta este pedo, güey... Por favor, retírate... O la matas, eh... No, no mames... No, pero o sea... ¿No? La ahorca, sí... Con la almohada ahí... Y le pones... Y la pones... Y ya... Ya... Y ya muerta... Pero o sea... Sí, es lo que digo... Güey, pinche copito... Podéis salir, güey... Y decirle... ¿Sabes qué? Pues no me siento cómodo con eso... Y ya, o sea... Y ya, güey... O sea, ¿qué iba a pasar, güey? De modo que le dijeran... No, ahora te chingas... Abre las piernas, no... Ok, le hubiera dado un putazo, güey... Con un mancuerno... ¿Cómo se llaman estos? Nodillos... Pum... Pum... Y así ya... Imagínate... Copito... Te lo voy a pasar, güey... Imagínate, güey... Que te hubieran tirado... O sea, si te hubiera... Es más, que te hubiera puesto algo en tu vida, güey... Acá de MMA, ¿no? Con la pinche pierna y el cuello acá... Poder pendejo... No mames, cabrón... Oye, y cambiando un poco de tema... En la semana... Drásticamente... Un poquito... También hablando de la mesa renona... Estuve muy cagado, güey... Porque encontré un capítulo... Ajá... Me salió ahí en Relevantes... Un capítulo de... Donde llevan un güey... No me acuerdo cómo se llama... Pero que hace... No sé cómo se le llame al arte... Pero hipnotiza gente... Ah, ok, ok... Entonces... En la mesa los iba... Iba a hacer eso... Ajá... Entonces dijo... Lo pueden intentar ahí en casita... Y yo... Pues yo soy casita... O sea... Si algo soy en esta vida... Pues aquí estoy en casa... Yo soy... Claro... Estoy en casita... Entonces... Pues ya... O sea... Te explica cómo lo tienes que hacer... Lo empiezas a hacer franco... Y todos los güeyes... Y yo también... Era de respiración... Tenías que hacerlo por hiperventilación... En el cerebro... Y que te daba ciertas reacciones... Y está muy cagado, güey... Porque sí lo empecé a hacer... Y sí se empezaron a entumir las manos... De repente me empecé a marear un poco... Como que sí te... Tambaleas... Ajá... Cada quien tiene sus efectos diferentes... Ajá... Pero ya... Lo estaba haciendo... Y también... O sea... Porque tienes que respirar... Ajá... Así bien cabrón... Ajá... Todo el tiempo... Y no puedes tragar saliva... Entonces está cabrón... Pero ya que lo logras después... Ese güey ya te dice como... Pues lo... Lo eso, ¿no? Como de duérmete... Ajá... Y te empiezas a decir cosas... Y ya luego... Ahora sí ya despierten... Pero... ¿Qué crees? Que sí te relaja, güey... O sea... Ese güey dice que... Sí se busca eso... Un poco... Y también como meterte un poco... De estos mensajes de... Del sistema... No... No... Pero de que... Pues va a ser chingón... Échale ganas... Nunca te rindes... Esas nomadas... Ah, ya... Y ya luego despiertas... Pero... No mames... O sea... Yo no me... Completamente me fui... Ajá... Pero sí te... Sí te relaja, güey... Bien cabrón... Y ya te quedas como más relajadito... Y me acuerdo que... Este Franco se empezó a cagar de risa... Sí... Después de eso decía una mamada... Así como... Sí, el agua es verde... Empezó así, güey... Porque dice que... Tienes que sacar como que cosas... Está interesante, güey... Deberíamos hacer un día... Vamos a hacer... Es un día... Y vamos a ver... Un en vivo... A Copito... Que nos viola ahora... Para que ahora... Ya están muertos, hijos... Para que nos violen muertos... Es... Es para hacer un video... Y al final... Despierten, puto... Ay, güey... ¿Por qué me duele tanto el ano? Y reerte... ¡Ah! No mames... Eso está cabrón, güey... Sí, güey... Es como idiota... Parado en la sala... Haciendo eso... Llega acá tú, Gemma... Gracias, hijo... ¿Qué haces tú? No, pero... Como estaba mi prima... Le dije... Ayúdame... O sea, le dije... ¿Tú lo quieres hacer? Y yo... No, no quiero... Bueno... Ayúdame... Que no me vaya a caer... Ah, sí, está bien... Ya, porque es parado, güey... Entonces... Si te vas... Que te hubieras espalado... Si tú... Qué pedo... Ya me voy... Hola... Policía... Hola, Policía... Hola, Copito... ¿Qué es Copito? Tengo un trabajo para... Tengo un trabajo para... Tengo un trabajo para... Tengo uno medio tibio... Copito... Todavía alcanzas... Todavía está calientito... Toma, amigos... ¿De qué trabajo se te hacía...? O sea, que mucha gente puede pensar que no está chido... Pero tú digas... No, mami... Yo sí siento que está chido esto... Por ejemplo... Yo siento... Que aunque te puedes cansar de que estás sentado y así... Fuera nomás... Ser microbusero y eso... Ha de estar cagado, güey... O sea, no ha de ser tan malo como... Como todos creen... Fíjate que iba a decir conductor de metro, pero... Ah, también... Conductor de transporte público en general... Si es... Te llevas unas historias, güey... O si sí es el pesado... Por las horas, pero... Claro, sí es el mucho pesado, pero... Pero estar muy cagado, ¿no? A ver... A mí me gustaría aprender a manejar el metro, güey... Yo también... De hecho, es un... Un como sueño que quiero... Algún día manejar uno... O ver cómo se maneja... Ajá, mínimo... Como Luisillo... Platica... Ajá, ajá, ajá... Ajá, ajá, ajá... Con la chole... Ajá, ajá, ajá... La chale, güey... Ajá, 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 ajá... La chale... Ajá, 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 ajá... Y antes que ayer estábamos diciendo... Ajá, 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 ajá... Que... Este... Es que... Compramos unos tacos de guisado... Aquí afuera... De la oficina... Ajá, ajá... Y hay una señora que... Que le compramos una vez... Ajá, ajá... Estaban... Estaban decentes... Y después... Eh... Vimos como... Es que traen como el mismo puesto... Ajá, o sea, el triciclo con... El triciclo con... Sus tuppers, sí... Con guisado... Ajá... Entonces, pues ya fuimos y... Y dijimos... No mames, es que queremos otra vez... Esos taquitos... Están buenos, están... Están... Buscándolos... No lo encontramos... Entonces, este... Sí, de hecho... Un taco te cuesta... Como mil doscientos euros... De verdad que está bien barato... Muy, muy, muy barato... Y luego nos echamos unos tres, cuatro... Y le damos propina a la señora... Como... Como tu amigo... Copo, ¿no? Como Copito... Que deja dos mil quinientos de propina... Pero así... No mames... Es más... La señora te factura... Tus tacos... Es para ponerlos en hacienda, ¿no? Sí, chingón, ¿eh? De verdad que muy barato... Pruébenlos, pruébenlos... Es una... Es una tortilla... Es normal... De guisado así te lo sirve con... Con palillos... Con palillos, sí... Acá... Con guantecitos... Y... Te lo adorna bien bonito, güey... En tu... En tu charrara de... De unicel... ¿No? Pero bueno... O sea... Estábamos acá comiendo tacos... Y estábamos acá chingando, güey... Y pasa la... Pasa la competencia... Donde ya habíamos comido, güey... Y así como que... Ok... Y unos güeyes le empiezan a decir... ¿Verdad, güey? Este... Cámara, señora... Póngale el chido al taco, ¿eh? Si no... Me voy a ir con la competencia... Y la señora le dice... Pues váyanse... A ver si le sirven como yo... Entonces... No... No, ¿cómo crees? No, no es cierto, señora... No es cierto... Es coto... Oye, como... El güey que llegó, güey... Que les dijo... Este... Oye... Ajá... Estábamos... Igual comiendo, güey... Que les dijo... Este... Aquí están los tacos... De las señoras guapas... ¿Escuchaste? Neta, ¿no? Y así les dijo... Aquí están los tacos de las señoras guapas... No, es que escuché... Que aquí servían bien... No... Pues que sí... Y este... Le dice... Este... Y dije... ¿Y quién sabe qué estaban? Ah, le dijo... ¿Y qué? Este... ¿Acepta todo... Todo tipo de pago? Y... Sí, de todo... Sí, uno escuchaba escucharlo... Y le dijo... Este... El señor le dijo... No, pues yo todavía sé hacer... Buenas chambas, ¿eh? Pero a la señora que estaba... Estaba sirviendo el arroz, güey... Sí, sí, sí... Porque la otra tiene un hijo... Ajá... Que por cierto... El morro... Chavenger... Sí... ¿Hace cuenta que estaba así... En el asiento del... Del... Del tresiclo... Del tresiclo... Pero el morro está bien... Y se siente así... Mide como... ¿Cuánto medirá, güey? Unos... ¿Un metro? Menos, ¿no? Un poquito menos... No sé, güey... Pero está muy chiquito... Y está sentado en el... En el... En el asiento... Está como pinche vengador así... Y aparte con el... Con el teléfono acá... Sí, chingón... Y luego que se... Acá bien mamado... Hijo de su puta... Así esperando que haya peligro para... El mío al Nier... Así... No, y pinche morrillo... Se le... Se le... Se le quita la aplicación, güey... Y el morro empieza a gritar... Así... ¡Ah! Así... ¡Mamá! ¡Mamá! Hijo de su puta... ¿Qué pedo acá? Y luego... ¡Cóbrales! ¡Cóbrales! ¡Yo! ¡Yo! ¡Va la tele! ¡A ver! ¡A ver! Hijo de su puta... Ajá... Pero estábamos comiendo... Y vimos pasar el otro puesto... Donde... O sea... Según nosotros... Estábamos comiendo... Donde la primera vez... Comimos... Pero no... Pasó el otro puesto... Y me acordé por las... Las señoras que servían... En el otro... Dije... ¡No mames! Ya se nos servían, güey... Y ya... Este... Y descubrimos que... Comimos con la competencia primero... Sí... ¿Qué te gustó más? ¿La competencia? ¿O la otra señora? La competencia... Yo creo... Es que... Bueno... No sé... Los de Milanesa sí están más buenos... Y las rajitas que tiene con habanero... Están buenas... Está bien... La de aquí, ¿no? Ajá... Sí... O sea... La competencia es la con la que estamos ahorita... Ajá... Que por cierto... Hablando de competencias... Este... Esta guá... Está bien culera... No la prueben... Les deja... Piedras en los riñones... Ajá... Ajá... Yo sí... Prueben... Ajá... Yo sigo con... Yo sigo con... Yo sigo con... Yo sigo en contrato con Santorío, güey... Ajá... Ajá... Bueno... Ajá... Pues no traigo mi agua favorita... Soe Water... Ajá... Esa sí es... Ajá... O sea... De todo el mercado es la que menos partículas por millón tiene de... Sí, claro... De... El agua... En tu planeta... Me quedé... Ajá... ¿Sí, no? No, no sé... ¿Sí, soe, güey? Ajá... 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 En la emisión del día de hoy... Eh... Mucho gusto... Mucho gusto... Sintonícenos por el mismo canal a la misma hora... Escríbanse... Nunca... Ah... Madres... Ya de perdida, ¿no? Ya que se burlan nosotros, pues... De menos, güey... De menos... Para que... También... La... La campanilla que está... Ah, sí, activen la... Por acá abajo, no sé... Por los chingados... La campanita de la basura... Para que las asumen a la gente... Cada vez que... Ahí está, que lleva un video... ¿Va? Pues bueno... Ahí está, ahí le dejamos... Eh... La vemos... Oye, se ve chingón, ¿eh? Se ve chingón... Bueno... Pues... Parecemos youtubers... Profesionales... A huevo... Pero sí parecimos raperos, así... A rockstar, ¿sí? Sí, claro que sí... Sí... Ya, hasta ahí... Bye... Bye... El podcast sin nombre... ¿Qué fue en el mediómetro hoy? Solo el mediómetro... Solo el mediómetro... Solo... Solo el mediómetro... Solo el mediómetro... ¡Échale la cámara al mediómetro! Vamos a bailar... Y vamos a gozar... ¿Y cómo dice el mediómetro? ¡Eh! 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 ¡Eh!